¿Quieres ganarte 50 dólares? Te traigo una dinámica, quédate hasta el final del video para contarte. Un día después de lo sucedido con Christian Eriksen sale el comunicado oficial de lo que le sucedió al jugador. El danés sufrió un paro cardíaco a dos minutos de terminar el primer tiempo. Incluso el propio médico de la selección danesa que lo atendió en la emergencia asegura que Eriksen estuvo muerto por unos minutos. No puedo decir con exactitud qué le pasó. Está despierto, responde de forma relevante y el corazón late. No tenemos explicación a lo que sucedió. Christian estuvo muerto en algún momento. Tuvimos que empezar con un masaje cardíaco y una reanimación porque se había ido. Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador. Esto era lo que aseguraba Eriksen, médico de la selección de Dinamarca. Recuerda, para seguir el día a día de todas las jornadas de Copa América y Eurocopa, puedes descargar OneFootball. Recibe los resultados al instante de cada encuentro y sigue el calendario de tus selecciones favoritas. No te pierdas las noticias al instante y las actualizaciones de todos los incidentes que ocurren en el apasionante mundo del fútbol. OneFootball está disponible para Android y iOS y lo puedes descargar gratis directamente desde el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción de este video. Ante esta información, se pone en duda que Eriksen pueda continuar con su carrera de futbolista. Sangai Sharma, ex médico del Tottenham y que conoce muy bien a Eriksen, aseguró que es complicado que pueda seguir con su ritmo de vida en el ámbito profesional. No sé si volverá a jugar fútbol, con franqueza murió, aunque fuese por unos minutos pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá. La mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo. En el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto. El médico se mostró sorprendido porque asegura que en los años donde él mismo evaluó a Eriksen en el Tottenham, el jugador nunca mostró problemas cardíacos o algún indicio de que iba a sufrir este tipo de problemas. Por ahora la buena noticia es que Eriksen está fuera de peligro y rodeado de médicos y familiares. La mala es que su carrera al parecer estaría llegando a su fin de manera precipitada. ¿Quieres ganarte 50 dólares? Además de divertirte podrás ganar 50 dólares. Empieza la Copa América y déjame tu pronóstico exacto para cada jornada de Copa. El futbolero que más haya acertado en los marcadores exactos ganará 50 dólares que estoy regalando. No es mucho pero es un incentivo para que participen y puedan ganar. Empezamos desde este video, déjame tu marcador exacto del Brasil-Venezuela y Colombia frente Ecuador. Ojo, déjame el pronóstico solo de los partidos que te pido en cada video, no de toda la jornada. Tengan en cuenta que solo tienen que dejarme un comentario, no varios. Pueden ser descalificados si me dejan demasiados comentarios. Además, estos comentarios no pueden ser editados porque hay muchas personas que terminan el partido, regresan al comentario a editar con el marcador exacto como quedó el partido. Así que los editados no van a participar. También voy a tener en cuenta la hora de cada partido. Los comentarios que estén solo antes de cada partido van a entrar. Los que estén durante y después del partido pues quedan descalificados. Por ejemplo, hoy tomaré en cuenta los comentarios que estén antes del Brasil-Venezuela. Les daré un corazón y significa que están participando. Yo llevaré el control de todos los aciertos en cada jornada. Así que eso es todo, futboleros. Solo déjame tu pálvito o tu pronóstico aquí abajo en los comentarios y mucha suerte y pues que gane el mejor, el que más acierte en los resultados.